¿Cuál es la araña? La que tiene Mario, tiene una araña atrás de él. ¡Cierto! Yo creo que en su casa no limpian y por eso se hicieron telarañas. Sí, es que hay que sacudir de vez en cuando, Mario. Aunque sea de vez en cuando. Mira. Amenazante. Aquí la más mortal es la viuda negra. Entre las casas que se puede encontrar. Sí, es que también la llaman capulina. Exacto. Capulina. Parece un capulincito. En una casa encontraron una aquí en el centro. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Es fácil que se reconozca por su pancita redondita, redondita como un capulín. Pero un triangulito rojo. Tiene en la panza. Es como un relojito de arena. ¡Ándale! ¡Qué chistoso! Muy brilloso. Y es peligrosa, ¿eh? Y en una casa, aquí en la Roma, no me acuerdo. Por ahí. En la azotea había una... Con una ya telaraña muy grande, porque además son muy rápidas para hacer su telaraña. Y nunca está en la altura. Sino generalmente están en el piso. Las hacen las telarañas en el piso. Hacia abajo, pues. Y también ahora la que se platica que es muy peligrosa es la violinista. Que es una gallita chiquita. Ajá. Pero esa, ¿cómo es? Esa es como cafecita. Bueno, yo nunca la he visto, pero sí comentan que es de color café. Y también tiene como un tipo, pareciera un violincito, así en la parte de su lomo. Es por la forma en que mueve la mano. Es por las manitas que están así en su cabeza, largas. Muy largas, muy largas. Sí, y las cruza. Como, pues, las dos de adelante, ¿no? Sí. Como que se agarrara. Sí. Da esa sensación. Allá por el Ajusco hay una tarántula como del tamaño de mi mano. Allá en la pedagógica. Hasta las tenían en frascos. Pero esas no hacen nada. De patas muy peludas y largas. Sí, sí, son muy impresionantes. Pero totalmente... Inofensivas. Y hay quienes las tiene de mascota. Porque son muy dóciles. Son muy tranquilas. Y las traen en el hombro. Las traen... Pues... De arriba para abajo. ¿Qué les daban? Fíjate que eso nunca supe. ¿Qué les daban de comer? ¿O salían a comer ellas por su cuenta? No, no, no. Grillos. Ah, míos. Te venden... No, porque no has andado en los mercados, pero te venden tu araña. Y te venden sus grillos. Y tú se los avientas. Y ella solita se los... Se los desayuna. Va comiendo. Aquí tenía una... ¿Una araña? No. ¿Un grillo? No, no, no. Es Norma. Se llama Norma. No. Una historia de una... ¿Dónde está? De una araña. Porque ayer... A ver. Es que hay dos de animales. Espérenme. Es que mi computadora... Se está reseteando. De una araña que ayer causó un accidente. Aquí está. Aquí está, aquí está. En Estados Unidos, en California. Una tarántula es esa la que dices, ¿no? Sí. Grandota, grandota. Mi jefe vivió en un lugar donde había grandotas. Y un día una de esas lo aventó de una bicicleta. Claro. Aquí iba en su bicicleta. Y esta bajó de repente y se aventó por allá. A la hora que vio a la arañota, sí. Pero pues nada más fue el susto, ni hacía nada. No, no hacen nada. La... Allá las traen los trabajadores de la pedagógica, de la patita. No les hacen nada. No, y se sienten muy curiosos por sus pelitos. Sí, son muy peludas. Ajá. En California. Y la violinista, en efecto, tiene... Ya se cortó. Ya se te fue. Mario ya había sacado su información. La fotografía de la violinista. A ver, te platico en lo que la buscas. Mira. Una tarántula que cruzaba la carretera en el Parque Nacional del Valle de la Muerte provocó un accidente de tránsito que obligó a hospitalizar a un motociclista. Viajeros suizos, en una casa rodante, frenaron repentinamente para evitar aplastar a la tarántula que iba cruzando la carretera estatal 190. El motociclista de 24 años no pudo detenerse y se estrelló contra la parte trasera de estas casas rodantes, camionetototas. Estos querían salvar a la arañota y por eso se frenaron, intempestivamente. La araña se alejó ilesa, dijeron en el comunicado, y al que tuvieron que levantar fue al motociclista. Qué horror. Es que no puedes hacer eso en carretera. O te desvías, pero no puedes frenar así de repente. Aunque las tarántulas pasan la mayor parte de sus vidas en madrigueras subterráneas, los machos de entre 8 y 10 años salen a la superficie en búsqueda de una hembra, con la cual reproducirse. Una picadura de estos, no agresivos, es similar a la de una abeja. No es letal para los seres humanos. Ahí está la violinista ahora sí, Mario. Es, en efecto, tiene un violín. Es cafecita. Tiene razón. Se distingue por, pero eso es muy difícil ver el violincito. Las tenacitas, las manitas de adelante, son las que la definen, Agustín. Sí, en Pahuatlán, en San Pablito, Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, hay un hotel que es famoso por sus telarañas enormes y por sus tarántulas que están aquí. En el hotel puedes comer, desayunar, cenar, y son unas 6, 8 tarántulas gigantescas que están en cada uno de los nidos. Entonces, fui de visita con mi familia y mis hijos estaban impresionados, curiosos, y querían tocarlas primero porque pensaban que eran de esos de peluche, de tan grandes que estaban. Y llegas, es el único hotel que está allí, el más decente de todos ellos. No es un hostal, no es una casa. Y fue asombrosísimo porque mirabas, levantabas, como esa escena del Señor de los Anillos que baja la gran tarántula y se va a comer a los hobbits que están huyendo. Más o menos así, toda proporción guardada. Pero es un suceso espectacularmente bello, terrorífico, porque mis hijos estaban impactados de mirar. Eran niños en ese momento de 6, 7, 8 añitos. Estaban impactados, y le pregunté, por supuesto, a las personas que estaban ahí. Me dicen, no, no hacen absolutamente nada. Ellas viven en el campo, viven abajo, pero aquí hicieron un nido y deben tener esas arañas cerca de 15 o 20 años en este hotel y ya son parte natural de la atracción del hotel de San Pablito Pahuatlán. Entonces, si alguien quiere ver arañas en serio, no las famosas violinistas que te van a picar, ni las capulinas, que se da una vuelta a San Pablito Pahuatlán para que lo mire como un suceso natural. ¿Dónde es? De horror. En la Sierra Norte de Puebla. Ah. Vas por rumbo a Tuxpan y en la desviación te metes a la Sierra Norte. Es famosísimo ese pueblo por dos cosas. Allí se inventó el papel amate. El papel amate que se utiliza en toda la tradición de los tlacuilos, de los pintores, y para pintar esos pequeños mantelitos individuales que luego se venden en las ferias. Es de ahí el papel, el papel amate. De ahí es la tradición. Y el otro lugar, en San Pablito, que es uno de los mayores lugares de poder y de brujería, dice, en el norte del pueblo. Ah. No las arañas, pero las arañas son espectaculares. Es que no hacen la telaraña así de esas preciosas, muy cuadradas, sino es una manta de plano, sus nidos, así como lo tiene Mario Méndez Acosta atrás de él. Sí. Sí, porque hay telarañas que no ves hasta te... Sí. Impacta si hay unas muy bonitas de plano. Como las que dibujan en los libros, sobre todo en los cuentos de los niños. Esa telaraña que va como en pentágonos. Sí. Sí, sí. Es que esas es las de jardín. Sí hace telarañas en forma de polígono y concéntrico con muchos... Sí. Un diseño muy bonito. Pero las de los interiores, ¿no? Esas diseñan o hacen telarañas consistentes, macizas, en forma triangular. Y aparecen en los rincones, en las esquinas. Esas. Bueno, y las que hay que respetar son las patonas. Esas viven en las casas. Hay dos especies. Una que vive debajo de las... del pretil de la ventana. Y es chiquita, redonda, con las patotas. Y la otra sí tiene... abdomen y cuerpo separados. Y esa parece que sí pica.